Hey, que es lo que mi gente, que es lo que mi gente de Pucci, Blanco TV, mi gente He estado analizando, mi gente, la tiradera del fecho A Nino Freestyle y a Wilmer Robert, mi gente Y ustedes saben que Wilmer Robert está haciendo últimamente Tipos de tiradera, pero no lo está haciendo Para artistas de aquí Ya saben, mayormente a Residente, a Tempo Él le hizo a Nino, no le respondió más nunca Vino el fecho Y ahora le tiró Entonces yo estaba analizando, mi gente Si Wilmer Robert no le hizo caso a Nino Que le sumaba más que al fecho ¿Ustedes creen que Wilmer Robert le haría una tiradera al fecho? Como estaban comentando por ahí Mientras ustedes saben que fecho Fecho dijo, fecho Que Wilmer Robert le da más nota que Nino Entonces, mucha gente comentaron que Wilmer Robert le va a tirar Que esto y que lo otro, mi gente Entonces yo he estado analizando y he estado pensando ¿Ustedes creen que Wilmer Robert sacará de su tiempo para hacerle una tiradera al fecho? ¿Le dedicaría un par de versos o un par de párrafos al fecho? Déjenmelo en los comentarios Si ustedes creen que Wilmer Robert debe de tirarle al fecho O hacerle algo al fecho Para ponerlo por lo menos a respetar o demostrarle ¿O ustedes creen que Wilmer Robert no tiene que demostrarle nada al fecho? Déjenmelo en los comentarios, mi gente Mi gente, también suscríbanse al canal Activen la campanita Denle like, compartan Siempre dejen su comentario Yo siempre estoy mirando los comentarios De las personas que me comentan Sea bien o sea mal Siempre cogemos todos los consejos que dan, mi gente Escríbeme en los comentarios Si ustedes creen que Wilmer Robert debe de tirarle al fecho O debe de ignorar al fecho Déjenlo en los comentarios Ya ustedes saben Hasta la próxima, mi gente